Bueno, pues ya estamos de regreso y después de la gran polémica que se armó no solo en Guanajuato, esto subió a medios nacionales, incluso periódicos como El País de España lo resaltaron en sus páginas en torno a las frases que el gobernador Miguel Márquez articuló en un discurso en Celaya donde estaba hablando de política social con respecto a el hecho de que los padres deberían ser más estrictos con sus hijos, aplicar castigos físicamente a ellos, se refirió a nalgadas y cintarazos, esto para formar conductas proactivas o para que no se salieran del carril. Bueno, pues esto nos dimos a la tarea de seguirlo, nos parece importante. El gobernador como jefe de las instituciones manda mensajes que la sociedad recoge, bueno, es una figura de autoridad, es importante saber qué pasa con esto. Invitamos, vimos sus comentarios en redes sociales, pero además, bueno, lo conocemos como autor de textos en periódicos y en libros también, vinculados a la pedagogía, a la educación, a la no violencia, al psicólogo Gaudencio Rodríguez. Me da mucho gusto tenerte aquí, Gaudencio. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, nos hemos tratado mucho, pero hace años que nos conocemos porque nos leemos, ¿no? O yo te leo a ti. Sí, sí, sí. Y bueno, eres autor de un libro que se llama Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil. Yo creo que pues nadie es mejor equipado para hablar de este tema. Yo quiero decirles y también comentarle a Gaudencio que hace una hora aproximadamente, quizás un poco más, el gobernador Miguel Márquez en un evento que tuvo, platicó con los reporteros y reconoció que lo que había dicho no era del todo correcto. Más adelante lo vamos a escuchar. La nota está en zona franca. Pidió disculpas si alguien se había ofendido, también por lo que dijo acerca de que no le importaba lo que dijeran los derechos humanos. En fin, una retractación yo creo que oportuna, yo creo que correcta. Ahora, Gaudencio me dice, pero hace falta más todavía, no por parte de Márquez, sino por parte de los mensajes que mandamos a la sociedad. ¿Es la violencia, como durante muchos años se pensó, o el castigo físico, un elemento educativo, formativo, o no lo ha sido? No lo es, no lo ha sido, y la novedad contemporánea es que las ciencias hoy nos dan evidencia de tal cosa. La gente, somos esta generación que todavía crecimos con estilos de crianza, con altos montos de autoritarismo, y que hoy nos toca ejercer una crianza respetuosa totalmente de los derechos humanos, ya no por una cuestión de humanidad, sino por una cuestión jurídica. Los derechos humanos se hicieron una ley en nuestro país desde el 2011 con la reforma constitucional, y eso nos obliga ahora a practicar algo que no vivenciamos. Es decir, un estilo de crianza, de disciplina, de educación, que tenga como marco los respetos, el respeto a los derechos humanos. Bueno, y los derechos de los niños también particularmente. Así es. Gaudencio, tenemos mucha gente que opina, lo hace, y hemos publicado los comentarios en las notas que al respecto han aparecido en Zona Franca. Dice, yo recibí mis nalgadas y mis cintaras cuando me porté mal, y hoy soy un hombre de bien, o soy un hombre de trabajo, y creo que está correcto. Tenemos, bueno, pues tú dices, una generación que crecimos así, pues tendemos a pensar esto. Sin embargo, déjame complementarte la pregunta. También tenemos una sociedad con altos niveles de violencia, de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil. De maltrato, ¿no? Sí. Y es que precisamente ese argumento es una de las principales secuelas de ese maltrato que vivimos. O sea, naturalizar el daño que nos hicieron a través del castigo corporal es justo una de las secuelas. O sea, ¿quién es capaz de autorizar, aprobar o alentar el transgredir un cuerpo ajeno? O sea, entre adultos ya nos quedó claro que yo no puedo golpearte a ti si te equivocas aquí en la conducción, y viceversa. Entre adultos está muy claro. ¿Y eso por qué? Pues porque el derecho a la libertad, al respeto, a la no violencia es un derecho humano. Pero se nos escapa que los niños y niñas son humanos también. Y creemos que eso... Que no son de nuestra propiedad. Sí, o sea, sigue vigente, aunque el mandato jurídico ya es a tratar como sujeto de derechos a niños y niñas, porque así mandata la convención. Las prácticas, pues eso es muy reciente, y las prácticas siguen siendo todavía tratarlos como objeto propiedad de. Y eso genera que la gente piense que eso es correcto. Pero además, tú señalas como una dinámica psicológica que se traduce en esta creencia de a mí me pegaron y hoy soy gente de bien. Ese es un mecanismo psicológico que tenemos que hacer para poder darle un sentido a una experiencia no grata, a una experiencia dolorosa, que uno hoy la puede ver cuando golpean a un niño, cuando lo amenazan o cuando le gritan. Si uno mira su rostro, en ese rostro hay sufrimiento. Y cuando uno genera sufrimiento estamos del lado de la crueldad, no de la educación, no de la disciplina, no de la formación. Estamos del lado de la crueldad, pero neurofisiológicamente hablando, estamos estresando el cerebro de un niño, del cual esperamos un comportamiento adecuado, con un cerebro estresado. Eso es imposible. Es decir, es imposible que un niño se comporte de manera organizada, ordenada o bien, si su cerebro está en situación de estrés. Es casi como un entrenamiento, como lo haces con los animales. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención cómo... Estímulo y... Y respuesta. Y castigo y respuesta. Claro, y esas son como influencias que traemos todavía desde la psicología conductista de décadas atrás, que hoy ha quedado superada por el avance, sobre todo, de las neurociencias, que nos permiten entender mucho mejor cómo funciona el cerebro del ser humano. Pero a mí me llama mucho la atención cómo somos más solidarios con los otros mamíferos, es decir, con los otros animales, tanto como para hacer una ley y protegerlos y sacarlos de los circos. O sea, ¿por qué a los animales de los circos los sacaron de ahí por los malos tratos que recibían? Basados en castigos corporales. Pero eso nos hace más sentido que erradicar el castigo corporal con los mamíferos humanos. Es decir, al niño, a la niña, se le sigue como validando esas prácticas que ya dijimos, no estamos de acuerdo con el resto de los mamíferos. Eso me llama mucho la atención, pero justo esto es así porque el mecanismo psicológico que nos obliga a darle un sentido a estas experiencias dolorosas recurre a esta racionalización que consiste en darles la razón a nuestros padres de algo que lastimó a nuestro cuerpo. Es decir, como niños tenemos que ponernos del lado de los padres por la dependencia tan grande que tenemos. Pero justo esa es la secuela. ¿Qué es lo gravísimo del castigo corporal? La gente también se empantana en el otro argumento de por una vez que le pegues no se va a traumar. Yo quiero decir dos cosas. Una, aguas. Hoy las neurociencias han encontrado que un solo golpe a un niño lo puede traumatizar, y no de manera psicológica, sino de manera neurofisiológica. En las resonancias magnéticas que se le hacen hoy al cerebro, en muchos niños que recibieron una bofetada a edad temprana, una sacudida, que incluso existe el síndrome del niño sacudido, que consiste en... Además hay un abuso físico de un individuo más fuerte contra un individuo más débil. Es un abuso. Entonces, los niños sí se traumatizan. Pueden traumatizarse, y no psicológicamente, sino neurofisiológicamente. Pero la otra es, habrá otros que no se traumaticen, pero esa no tendría que ser la razón para dejarles de pegar. La real razón es que, invariablemente, cuando tú transgredes el cuerpo ajeno, el de un niño, el de una niña, dejas sembrado el mensaje de que él puede transgredir cualquier otro cuerpo de otro humano con el que él sienta un menor poder. Por ejemplo... Y esa es la violencia en nuestra sociedad, ¿no? El bullying en las escuelas. Sí. Sí, sí. O sea, eso está muy investigado. Los niños en dinámicas de bullying, en general, suelen ser niños atrapados en dinámicas de violencia en el ámbito familiar, tanto como acosador, agresor, como receptor de ese acoso. El temperamento es lo que ayuda mucho a determinar si se va a volver un agresor o un víctima de violencia un niño que viene de dinámicas de los mismos familiares. Ahora, el razonamiento del gobernador, digo, del que ya se disculpó, pero un poco el tema de que el auge, digamos, de la delincuencia, que, bueno, pues es todo un problema para las autoridades, se enfrentan a ello, reciben críticas, no saben cómo articular una respuesta. Pero entonces, referirse a que eso está pasando porque los niños no fueron en su momento disciplinados o bien orientados, ¿tienen alguna relación o también es parte de un prejuicio? Es total prejuicio. Es más complejo lo que pasa. Sí, o sea, las investigaciones, que ya son muchas en las últimas décadas sobre el tema, lo que encuentras es una relación directa entre castigo corporal en la infancia y trastornos antisociales de la personalidad. Es decir... Todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, hay una evidencia ya muy, muy suficiente que eso es lo que nos está faltando como sociedad. O sea, hacer diagnósticos y luego generar programas pero derivados de evidencia, de evidencia diagnóstica. Y en este tema, hoy se sabe que es al revés. Los niños que viven castigo corporal tienen después una relación directa con trastornos antisociales de la personalidad, con angustia, con depresión, con intentos suicidas. Con eso tiene que ver el castigo corporal. No significa que todos los que lo vivieron incurrirán en ello. Hay resiliencia en mayor medida en algunos individuos que en otros. Exacto. En muchos hay una capacidad de resiliencia importante pero no deberíamos como de seguir enfatizando esas falsas creencias. Son mitos. Ahora, ¿cómo poner límites? Cuestión a la que se enfrentan todos los padres. Bueno, pues todos tienen una primera vez. Tienen un hijo, un bebé que llora. ¿Cómo recibir una educación para educar? Nuestra sociedad nos está preparando. Sí, yo creo que necesitamos primero saber que somos esta generación coyuntural en la historia de la crianza por lo que mencioné al inicio de mi participación aquí. Crecimos con un estilo autoritario y hoy tenemos que implementar un estilo respetuoso. Y dar lo que no recibiste es complicado. Tenemos que ser conscientes que nos toca a esta generación construir las nuevas formas. Pero, otra vez, las ciencias de la pedagogía, de la educación, de la psicología, nos están dando muchas herramientas del cómo sí. Y para mí, el principal recurso, el recurso inicial es justamente cuestionar nuestros conceptos de disciplina. O sea, disciplinar no significa violentar, asustar, amedrentar. Tampoco significa modificar conductas. O sea, modificar comportamientos no es el objetivo final de la educación ni de la disciplina. Eso tendría que llegar como consecuencia de todo un proceso de vida de adquisición de habilidades para la misma, para la vida. Disciplinar o educar, entonces, significa crear las condiciones para que el ser humano vaya aprendiendo las habilidades que le permitan autorregularse y relacionarse con el espacio y con el entorno. ¿Cómo se hace esto? No hay una sola respuesta ni hay una fórmula universal. Pero si hay a mí un principio como educador en mi rol de papá, de psicoterapeuta, de educador, de niños, que me ha servido mucho es entender que el comportamiento inadecuado de un niño es la oportunidad nuestra como educadores de estar ahí para saber qué necesita aprender. O sea, un niño que se porta mal, digámoslo así rápido, es un niño que no está teniendo la habilidad para portarse bien. Como educadores necesitamos estar ahí. No es que no quiera o que sea un maldoso. No, no, no. Imagínate, un bebito que le da hambre así en la cuna y que llora y que berrea no es porque quiera manipular al adulto, aunque esa es la creencia, no lo agarres porque te toma la vida. Despierta, como dijo ahora sí que el clásico, queriendo joder a sus papás. Exacto. Y no puede hacer eso porque todavía no tiene una estructura mental el recién nacido para ser maquiavélico, o sea, para pensar, para manipular, para... Entonces, no. Él solo pide. Lo nuestro como educadores adultos es mirar su cuerpo, leer su cuerpo, leer sus gestos, leer el dolor y captar cuando se porta mal qué habilidad no está teniendo. Y entonces ya tenemos la pista del qué se hacer. O sea, ¿qué necesito? El niño de tres años, le digo tres veces, oye, no agárrese esta taza porque se puede caer, se puede quebrar. En su intento explorador, la agarra, se cae y se quebra. En lugar de darle un manazo, que lo único que haría sería asustarlo, transmitirle un mensaje de violencia y todo lo que hemos dicho. De por sí ya está asustado porque se cayó la taza y se rompió. Exacto. Ya está alterado. Lo nuestro es observar por qué le sucedió eso. Y entonces podremos ver que seguramente es una falta de habilidad psicomotriz. ¿Qué tengo que hacer como educador? Habilitarlo en la psicomotricidad. Entonces, en lugar de decirle no vuelvas a agarrar un vaso, es al revés, ¿no? Es, oye... Oye, que no se rompa y manipúlalo. Claro. O sea, vamos a intentarlo varias veces con poquita agua, con mucha agua, démosle oportunidades para que adquiera la habilidad. Y una vez que adquiera la habilidad, ya se hizo de un instrumento para la vida que no se le va a quitar. O sea, lo nuestro es eso. Si a mí, a mí cada vez que me preguntan, papás o mamás, ¿cómo sí? Esta es como mi respuesta, digamos, como rápida. La respuesta más amplia la tenemos que abordar en espacios más amplios, ¿no? En talleres amplios que hoy, como generación, estamos obligados a así habilitarnos. Oye, tu libro Cero Golpes, ¿se encuentra? ¿Está disponible? ¿Quién se interese y quiera saber más sobre este tema? Sí, claro. Cero Golpes está en... librerías del Sótano, Gandhi, Porrúa. Vamos, a ver si me enfocan para ver el libro. Ahí está, Cero Golpes. Y tiene ahí mucho sustento científico. No está escrito, pues, desde la creencia del autor, sino desde la exploración del tema y da infinidad de recursos del cómo sí. Y ve un sitio web, escuelaparapadres.com. Exacto. Si ustedes envían también un mail a contacto arroba escuelaparapadres.com, la editorial se los manda a domicilio, a cualquier lugar de la República. Oye, Gaudencio, el Código Civil de Guanajuato, lo veíamos, ya establece claramente la prohibición para el castigo físico desde los padres de familia, desde la patria potestad. Me decías tú que esto falta reflejarlo todavía en la Ley de Educación de Guanajuato. Así es. Esto es reciente, en 2015 se reformó. ¿Y tú participaste? Sí, porque la reforma vino derivada precisamente de cero golpes. Yo lo compartí con muchos legisladores y legisladoras. Una de ellas lo tomó y vio que aquí había la recomendación de la ONU del 2006 de legislar al respecto. Desde el 2006, la ONU le dijo a nuestro país, legisla. Ella lo toma y encontró que en el Código Civil podría hacer una reforma para prohibirlo a los papás, mamás y tutores. Y también la iniciativa fue el año pasado a la Ley de Educación. Para los maestros. Para los maestros, también para prohibirlo en el ámbito escolar. Desafortunadamente, en comisiones hubo acuerdo, pero a la hora de pasarlo al Pleno, la fracción mayoritaria del PAN la echó abajo. La de Educación. ¿Donde se prohibía a los maestros castigos físicos a los alumnos? Así es. O sea, la reforma era la misma. No dice que se permitan, pero no los prohíbe expresamente. Así es. Y lo que no está prohibido no está permitido. El argumento de la fracción del PAN en aquel momento fue que el maltrato infantil ya estaba legislado, es decir, ya estaba prohibido para el personal docente. Pero justo la ONU nos dice legislen sobre castigo corporal, distinto al maltrato infantil, que efectivamente ese ya está prohibido desde hace mucho. Pero el castigo corporal hace alusión a estas prácticas más micro, pues, ¿no? La nalgada, el cachete, el pellizco, el jizazo. Esas prácticas más leves. Pararse en el rincón, sostener un peso. Tener libros, ponerlos bajo el sol, todo tipo de trato humillante y castigo corporal es necesario que se explicite porque desafortunadamente muchos educadores si hoy les preguntamos ¿qué entiende por maltrato infantil? Solo entenderá aquellos malos tratos graves y extremos. Como pasa con la violencia contra las mujeres. Exacto. Bueno, es que hoy justo erradicar castigo corporal es tan importante porque los investigadores tienen muy claro que este sienta las bases del resto de las violencias sociales que luego vemos. Violencia hacia la mujer, violencia a los ancianos, el bullying pronto entre pares en la escuela. Por este permiso que damos para transgredir los cuerpos cuando transgredimos el cuerpo del niño. Y la violencia criminal que nos invade y que también tiene origen. Así es. Hoy está muy documentado. Si algo tiene en común todos los criminales peligrosos al extremo son historias de abuso. O sea, el maltrato infantil solo es una en términos de daño es una cuestión nada más cuantitativa. Mucho maltrato mucha secuela. Menor maltrato menores secuelas pero todo tipo de maltrato dejará siempre secuelas. Entonces, volviendo a lo de la ley en aquella ocasión no pasó en la ley de educación. Es decir, solo quedó prohibido el castigo corporal en Guanajuato para los padres madres tutores no así para el personal docente. O sea, hoy tienen cierto permiso. Y era importante conocer este contexto para ubicar por qué aquí en Zona Franca y en algunos otros medios le dimos pues tanta relevancia y tantas críticas también que ejercimos sobre la frase del gobernador Miguel Márquez porque ya entendemos el contexto amplio. Me parece muy bien que el gobernador lo haya recapacitado y bueno, pues que hoy desande el camino en este mensaje. Sí, estaría padrísimo que desde su investidura de gobernador esa postura se tradujera como en los programas cotidianos. Claro. Hay una escuela para padres. Políticas públicas. Ajá. y esta reforma al artículo del Código Civil no fue difundida. En mis charlas, talleres y demás quedó yo. Preguntas. Fíjate, el abogado amigo y asesor un poco de Zona Franca que nos mandó el material, que nos mandó el artículo, creía que era lo contrario. Me dijo, el Código Civil lo permite y luego se dio cuenta y me dijo, no hay una reforma de 2015 de la que ni él estaba enterado, o sea, no se ha difundido. No se difundió porque se hace, digamos, a regañadientes, pero sabemos que desconocimiento de ley no nos exime de culpa. La Suprema Corte de Justicia hace tres meses... Bueno, los diputados presumen todo lo que hacen, pues deberían presumir también esto, ¿no? Claro, claro, porque si no estamos en serios problemas, pues, ¿no? La Suprema Corte de Justicia ya le quitó la patria potestada a un papá por castigo corporal hace tres meses. Eso sentó jurisprudencia en todo el país. Es decir, que en grado extremo de consecuencia jurídica puede llegar a la pérdida patria potestad. No es que yo lo esté sugiriendo, tampoco es lo mejor porque hoy se quedarían sin padres y madres los muchos niños. Entre el 80 y 98% de niños y niñas siguen siendo educados a través del castigo corporal en nuestro país y en el mundo. Eso como datos de la ONU, del Comité de los Derechos del Niño. Lo que necesitamos emprender es un proceso reeducativo. Y esto va de una nalgada a palizas y a niños amarrados con cadenas. Este es un rango amplísimo. Muy amplio. Sí, de ese porcentaje. Hay que postular una especie de cero tolerancia al castigo de los niños. Sí, el llamado tiene que ser cero golpes físicos y verbales. Y no digo que nadie que lo hayamos hecho. A lo mejor lo hicimos. Yo lo hice probablemente pero no estaba bien y hay que reconocerlo. Sí, y es que generaciones atrás no se tenía la información científica con la que hoy sí se cuenta. Eso tampoco eximía digamos del daño que se generaba pero hoy ya tenemos mucha información científica que nos dice que si le viene bien al humano que no le viene bien. Creo que lo que necesitamos es más trabajo de políticas públicas para que esta información papás, mamás, educadores la tengan. Pero ahí se requiere actualizar justamente las políticas públicas en este tema. Y si algo nos queda claro es que somos muy perfectibles. porque sí. Sí, sí, sí. Entonces un aplauso a ese retractamiento del gobernador. Yo creo que vaya más allá. Pero hay que empujar todavía, ¿no? Caudencio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De veras que es iluminador todo lo que nos planteas y muchas cosas que aprender en todos estos temas desde las diversas posiciones respetables todas ellas pero las que van en contra de los derechos humanos que ahora ya son una normalidad bueno, por lo menos a la letra. Todavía falta que sean en la realidad. Yo creo que sí hay que seguirlas pues debatiendo y combatiendo con argumentos. Muchísimas gracias. Al contrario. Regresamos. Vamos a una brevísima pausa.